Porque es lo que está haciendo con esa definición de geografía y con todo lo que está describiendo y comentando a medida que describe el territorio neogranadino en sus seis o siete continuaciones de su memoria en los primeros números del semanario, es la relación que hay entre conocer, poseer y gobernar. Conocer el territorio era casi poseerlo y poseerlo era casi gobernarlo. Entonces, yo soy de los que piensan que lo que estaban haciendo, así fuese de manera subordinada a las premisas del Estado, a lo que el Estado les dijera qué era lo importante y qué no era lo importante, aún así estaban haciendo ciencia y estar haciendo ciencia era estar conociendo y estar conociendo era una manera de sentirse superiores a los demás, tan superiores que podían aconsejar al rey acerca de cuáles eran las prioridades para el ejercicio de un buen día a día. Y finalmente, algo que me interesa mucho de esa misma memoria de Caldas, es que hace creer, sobre todo cuando está haciendo el balance y proponiendo una misión científica, porque esa memoria de Caldas termina proponiendo una misión científica para hacer la cartografía de todas las provincias de ese tiempo, él hace entender que la geografía pertenece a la esfera de los saberes mundanos, de los saberes propios del ejercicio de gobierno. Todos ellos indispensables, claro, para afirmar la legitimidad del poder soberano, pero es tan importante ver cómo, cuando él describe con quiénes debe asociarse el geógrafo para hacer esa misión científica, porque cuando describe quiénes deben estar cerca de esa misión científica, quiénes deben estar insertos en una expedición científica de esa dimensión, no aparecen ni el rey ni el sacerdote católico. Él hace una enumeración de quiénes deben estar, es decir, qué figuras sociales pertenecen al conocimiento científico, y el rey no está. El rey está en otra categoría, con seguridad, claro, le deberá obediencia si es un fiel vasallo, pero no aparece el sacerdote católico, no le otorga ninguna función. ¿Quiénes están? El político, yo estoy citando lo que es la enumeración del mismo Caldas, todo esto es para el político, para el magistrado, para el filósofo, para el negociante, para el viajero, para el botánico, para el mineralogista y para el militar. Es el mundo del gobierno, según él, es el mundo de lo técnico, es el mundo de lo profano, es el mundo del saber, pero allí no está el sacerdote católico, y ese es un dato interesante, que por lo menos, si de manera consciente o de manera inconsciente, está anunciando algún grado de secularización. El propio semanario, y aquí me detengo en algo que me parece que es necesario resaltar, y que eso sí no lo he visto en ningún lado, que se detengan a mirar esos otros discursos que aparecen en el semanario. Pienso en el discurso de Frutos Joaquín Gutiérrez. Si ustedes han leído con juicio el semanario del Nuevo Reino de Granada, entre los números 42 y 53, hay un discurso de Frutos Joaquín Gutiérrez, especialista en derecho canónico, sobre la erección de obispados en el virreinato. Y este señor, especialista en derecho canónico, lo que hace en esos casi diez números, es proponerle al rey, dentro del sistema regalista que imperaba, es decir, en que lo civil estaba sobre lo eclesiástico, es decir, lo civil administraba la distribución de obispados y de parroquias, Gutiérrez le está sugiriendo dónde deben estar los obispados y los absobispados. Y con base en qué, cuál es el criterio de él para definir dónde deben estar y cómo deben distribuirse los diezmos, algo tan importante. Él lo está sugiriendo con base en el conocimiento geográfico de la época. Entonces allí hay un uso concreto, supremamente evidente, del conocimiento geográfico para hacer política, para tener el control del territorio y de los seres humanos. Según la información geográfica, Frutos Joaquín Gutiérrez le está sugiriendo a la corona dónde deben haber los obispados, según ciertos recursos naturales y según cierta distribución de la población en ese territorio. Entonces está sugiriendo que se erijan nuevos obispados en tal lugar, o que tal obispado administra además tal zona por tal razón, porque allí pasa tal río, porque allí hay tales fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo, es una ilustración muy pronta de cómo lo que postulaba Caldas en su primera memoria ya tiene una realización concreta en alguien de, en otro intelectual de su propia generación, que es Frutos Joaquín Gutiérrez. Usemos el conocimiento geográfico para gobernar. Y algo más que me llama la atención profundamente del semanario, es que como funcionó el semanario, como circuló y como difundió los resultados de conocimiento adquiridos por ciertos fulanos importantes en muchos lugares del territorio, era una demostración de la disponibilidad para exponer públicamente hallazgos y al exponerlos públicamente ponerlos en discusión. Tanto que hay una discusión entre Diego Martín Tanco y Caldas sobre este problema tan interesante que merecerá otra conferencia de alguien que sepa sobre esto, sobre el influjo del clima en la población. Y Tanco lo controvierte. Y Caldas después se replica. En eso se va buena parte del primer o segundo año del semanario, si no me equivoco. En Tanco controvierte la primera memoria que publica Caldas y luego Caldas va a discutir sobre la polémica que le entabló Tanco. Y eso lo hacen públicamente. Y partiendo de una premisa, porque además hay un epígrafe que ahora no recuerdo en esa segunda intervención de Caldas sobre el tema, es que consideran que la opinión pública es el Tribunal Supremo, que viene cierta discusión. Es decir, ellos mismos pusieron, hacen sentir que lo que ellos saben puede ser valible y puede ser discutible y pertenece al terreno de lo mundano, de lo discutible. Y eso es muy moderno. Eso es muy moderno para que lo estuviesen discutiendo en ese momento. Es una comprensión muy moderna de lo que es la opinión pública. Todo esto que les he dicho con no mucho orden me permite sacar algunas conclusiones. Estas conclusiones también son provisorias y muy discutibles porque esto lo he venido pensando. Como les dije, yo soy un pasajero en este tema. He llegado a este asunto por otras razones y no tengo la trayectoria ni el bagaje de muchos de ustedes que llevan buen tiempo dedicados a escudriñar en detalles tan sesudos de lo que fue el aporte de Caldas y otros a la historia de la ciencia en Colombia. Bueno, yo creo que entre el legado de la ilustración está el legado de hacernos creer que las ciencias por antonomasia son ciencias útiles, que no hay ciencia inútil. O si hay ciencia inútil, pues no hay ciencia. Que casi es un pleonasmo decir ciencia y decir que es útil, porque si no es útil eso no es ciencia. Es decir, esa noción instrumental de la ciencia parece ser un buen o mal legado ilustrado y quizás hoy en día lo que nos toca es saber definir dos, por lo menos tener una clasificación de la ciencia según este criterio, es que hay ciencias útiles porque son ciencias inmediatamente instrumentales para el buen gobierno y hay otra, quizás nosotros por ejemplo en la humanidad nos dedicamos a eso, es algo inútil, ¿no? Hacer ciencias humanas es hacer cosas completamente inútiles porque eso no le interesa a nadie. Pero también permite poner en cuestión si las ciencias útiles, por muy útiles que sean, terminan siendo tan subordinadas, tan heterónomas como cualquier otra ciencia. Yo recuerdo un texto de O'Huride tratando de explicar la heteronomía de las ciencias sociales, pero la heteronomía de estas ciencias naturales y exactas también es evidente, no son autónomas, o según esto que estaba sucediendo en el siglo XVIII, eran ciencias instrumentalizadas, de fuera, de fuera del campo científico mismo. Tenían el peso de lo externo, el peso de lo político que determinaba que era prioritario saber. Y eso me hace acordar incluso de que en el mismo reglamento que SEA propone sobre la reorganización de la exposición botánica, dice, no hay que distraerse en asuntos intígnos, no se distraigan en la contemplación, dediquense a cosas útiles, hay que dedicarse a cosas útiles. Y quien debía controlar, si los científicos de la expedición botánica se dedicaban a contemplar científicamente que sea lo considerado un extravío, una distracción fatal, si alguien se dedicaba a contemplar más de la cuenta o experimentar más de la cuenta con algo cuya utilidad era muy remota, pues había que llamarles la atención. Y el único que tenía el derecho a llamar la atención sobre eso era Mútis, según el reglamento. Solo el director podía quedarse viendo cosas inútilmente. Y los demás estaban dedicados a lo útil. Y eso es una heteronomía terrible para cualquier ciencia. Que le digan a usted qué puede ver y qué tiene que dejar de ver, porque la corona está esperando un informe ya, a ver si esa canela o esa quina o UST es útil o inútil. Entonces, estamos ante un universo de ciencias completamente subordinadas, instrumentalizadas por el peso de lo externo. Y finalmente, creo que este momento ilustrado neogranadino se caracterizó, entre otras cosas, por una intensa conversación entre una voluntad racionalizadora del Estado. Yo creo que, a pesar de que veamos a un Caldas un poco incomprendido, o muy incomprendido, o muy ayudado, o muy autodidacta, aún así, estaba tratando de conversar y estuvo conversando con el Estado. Y quiso sintonizar con la voluntad racionalizadora del Estado. Y quiso hacer sentir que él era un genuino representante de esa voluntad racionalizadora del Estado. Y por eso es que cuando sucede la crisis monárquica del 8, muchos de estos creyos ilustrados ven el momento oportuno, por fin, la coyuntura propicia para dedicarse a gobernar, que era lo único que les faltaba. Dedicarse por fin a gobernar. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gilberto, muchas gracias. Una pequeña reflexión sobre este tema de cómo pensar las relaciones entre ciencia y política. Siento que allí había como un tono bastante insistente en el carácter como instrumental de la ciencia al servicio de la política. Un tema que, podría uno pensar, mantiene como en dos esferas distintas una cosa que es la política, otra cosa que es la ciencia. Que tiene una relación muy estrecha, según usted lo muestra, pero me atrevería a preguntarle qué opina o cómo ve la idea, tal vez es una herencia de Michel Foucault y que otros sociólogos, historiadores de la ciencia han asumido con mucha fuerza, que es más bien ver las prácticas científicas en sí mismas como prácticas políticas. Digamos, alguno lo ponía, no se trata de ver la ciencia en la historia imperial, sino la ciencia como historia imperial. Me refiero a lo siguiente, digamos, lo que está ocurriendo con casos como los que usted estaba mencionando, como el semanario… ¿Me está escuchando o no? Es que a través de estas prácticas publicadas en el semanario se está constituyendo un grupo social que tiene autoridad para hablar con los demás. Digamos que es un tema como, no sé, podríamos relacionarlo como la emergencia del filósofo que es capaz de acabar con la política porque él tiene la razón, digamos, dice Bruno Latour, cuando aparece el filósofo, el ágora se desocupa. Uno lo que ve allí es que aparece como un grupo social que tiene una autoridad para ordenar la sociedad, en términos de cartografía, de historia natural, de botánica, de medicina, esas prácticas no es que estén tanto al servicio de otra cosa que sea la política, sino que en sí mismas son el ejercicio del poder. Digamos, eso es un poco la lección tal vez de Foucault, que otros sociólogos más adelante lo han puesto en práctica. Pero esta idea que veo, no sé muy bien de qué manera lo estás entendiendo, pero me parece que insiste mucho en la visión de Caldas mismo, digamos, que él dice la ciencia debe ser útil para el gobierno. Pero creo que allí hay un elemento para pensar con cuidado que es que a través de estas prácticas se está haciendo política. Y con esto no quiero decir, no es un ataque a la ciencia, no es un ataque como, ah, la ciencia se politiza, sino que la ciencia en acción produce sujetos con autoridad, produce órdenes naturales, produce jerarquías, produce fronteras, ¿cierto? Entonces, no sé si en ese sentido puede ser un comentario a que la versión que estás contando es un poco la versión más tradicional de ver la política como, la ciencia como un instrumento al servicio del poder y no como una práctica de poder. No sé si me hago entender con la… Sí, sí. ¿Voy respondiendo? Bueno, hagamos una ronda de tres preguntas para que… Muy buenas tardes, señor profesor Loaiza. Bueno, esto no es más como una pregunta, sino más bien pues como en algo en especie de síntesis de lo que usted ha dicho en base de algunas cosas que he entendido, sí, y algunas cosas que se podían resaltar para el contexto actual, ¿no? Y otra cosa que usted mencionó respecto a lo de las ciencias útiles. Entonces, estamos viendo que con Caldas, sí, hay esta visión de la ciencia, ¿cierto? Para el funcionamiento con un buen gobierno, ¿sí? Para el funcionamiento con… para con el funcionamiento de un buen estado. Entonces, vemos que esto de la ciencia, sí, tiene que responder a unas cuestiones que son lo de la producción, ¿sí? Pero producción en qué sentido, en qué es producción, en lo que realmente tiene que ver con lo que son, por ejemplo, la quina, ¿sí? Y también en sentido con su calidad, ¿cierto? Es decir, siempre tiene que ser mejor. En ese caso, ya hay un tiempo, ¿sí? Ya está marcando un reloj que está diciendo que esta producción tiene que ser buena según pase el tiempo. Hay una especie de utopía o algo así, ¿sí? Y también estamos viendo que la ciencia responde a la misma ciencia, es decir, al conocimiento, ¿sí? Pero a qué conocimiento y cómo el conocimiento, a cómo se llega a este y cómo ese tiene que ser útil. Entonces, estamos viendo cómo tiene que ser útil esto del conocimiento de la ciencia. Entonces, estamos viendo que el conocimiento de la ciencia aquí es útil, sí, para el buen gobierno, con este, con este ideal de cargas, algo que es realmente magnífico, pero su aplicación, ¿sí? Y cómo entonces la ciencia, si va a ser útil, ¿sí? En qué contexto es útil, ¿sí? En qué contexto histórico realmente un conocimiento científico es realmente, entre comillas, útil. Por ejemplo, dijiste que, esto sí es muy aludido, que lo de las ciencias sociales no son realmente útiles, que les importan muy pocas personas, ¿cierto? Pero cuando les importan muy pocas personas, a veces no es porque tengan que tener una especie de interés físico o meramente interés en saber de esto de la ciencia, sino más bien que éstas, ya de por sí ser humanos, de por sí ser seres sociales, los acogen. Y, por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, las ciencias sociales acogen a la sociedad y en qué forma se vuelven útiles. Por ejemplo, en las redes sociales se va de la virtualización, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que pasa con GitHub, una empresa de desarrollo, Microsoft y Trom, ¿sí? Que estas personas están en contra de lo que está pasando con Trom y cómo Microsoft ayuda al reconocimiento facial. Sí, entonces estamos viendo que hay unas cuestiones en que a veces no es que tenga que ser algo sólido o meramente en que se diga esto es útil, sino más bien en el comprendimiento para ver cómo es que funcionan estas cosas y estas cosas se transportan, han nacido en un marco meramente físico, meramente social. Yo creo que es casi que un comentario, no sé si pregunta de pronto. Realmente uno ve, por ejemplo, en el caso de la relación ciencia y conocimiento, para decir algo del caso de Copérnico es bien disiente, él es sobrino del cardenal de Cracovia y la bula que hay vigente sobre el problema del ajuste de la fecha de Pascua y de modificación del calendario, pues es una cosa que condiciona el discurso científico, la revolución copernicana, a una cosa que viene desde la Edad Media con respecto a la fijación, que es un fenómeno de prejeción de los equinoccios. Y uno ve también un copérnico que en la Liga de la Hansa versus los caballeros teutones y la posición de Polonia en una región bastante sectorial, se ocupa de la economía y de buscar un patrón de oro con características universales muy parecido al caso de Newton, que todo el mundo lo menciona en su paso por la casa de la moneda como una actividad más, para él fue una actividad fundamental. Y es una cosa tan fundamental que por ejemplo los economistas actuales consideran que uno de los lastres de la economía es haber hecho Newton tanto énfasis en el valor de uso, o sea, en tener el oro como un patrón universal. De hecho, las cuestiones, digamos que desde el punto de vista de que lo de la ciencia, yo no sé, a ratos digo yo esa discusión de Foucault respecto al estatus micropolítico de los discursos y el cuento del poder, me parece que son cuestiones interesantes y válidas, pero me parece que ese miedo a tener hilos conductores y propuestas universales que la posmodernidad ha retomado bastante, en la ciencia es prácticamente donde más vemos una correlación entre cómo efectivamente la ciencia corresponde a las relaciones y al desarrollo de las fuerzas productivas que se tienen hasta el momento. Entonces uno pues diría, por ejemplo, qué ocurre en el caso de España, desde el momento que me ha inquietado mucho, el hecho de que el botín de esquilache que ocurre en España cuando la reacción jesuítica al ingreso de los borbones produce un movimiento contra la política de los borbones emergencistas y que yo de alguna manera la encuentro muy parecida a lo que ocurre en la revolución de los comuneros. Cuando se dice que muera el mal gobierno, vive el rey y muere el mal gobierno, un poco uno lo que ve es que esa operación en la cual los criollos ven como una especie de, digamos como que, lo hablo para el caso de Caldas concretamente, en que uno ve que esa aristocracia criolla, uno entienda que el padre de Caldas viene más o menos por la misma época en la cual la corona de los borbones trae una serie de funcionarios que van a asumir todos estos bienes muertos de la iglesia, sobre todo de los jesuitas, y se toma por ejemplo en el caso de la revolución de los comuneros como efectivamente hay como una especie de reacción como contra la modernización borbónica, en la cual Carlos III emprende más o menos todo lo que nos ha expresado respecto a la utilidad de la ciencia, pero que en cierta forma justo entre la revolución de los comuneros, la revolución francesa y los levantamientos de 1810, que uno ve que esa aristocracia criolla local, que por ejemplo en el caso concreto de Camilo Torres Tenorio, que prácticamente lo que están es pidiendo los fueros para recuperar a nuestro Marcelino Méndez y Blasio, nosotros somos casi que más españoles que los españoles peninsulares y reivindicar traer a Fernando VII, por ejemplo, como lo hacen tanto en México como acá, que es una especie de nostalgia de poder y más que un movimiento revolucionario, a veces le parece un movimiento retardatario, porque en el caso del levantamiento aquí en Cali, los que dirigen ese levantamiento antes del 20 de julio son los franciscanos acá, que eran el sector de la iglesia más retardatario que teníamos. Entonces uno ve que efectivamente había como un proceso de madurez lento de las condiciones acá, pero que reflejan en cierta forma las situaciones de la provincia española, digamos cuando la llegada de Carlos IV y finalmente el ingreso de Fernando VII, de alguna manera pues estamos como replicando ese periodo de la peninsular en una copia extraña aquí con los criollos. Miren, de alguna forma sí, hay como una especie de proceso de ir como incorporando los hechos de los desarrollos científicos que se están haciendo, pero como muy a la manera peninsular. Bueno, si me permite, yo creo que eso es suficiente como para responder a lo que ustedes tres han dicho. Grosso modo, todo apunta a que yo deba agregar lo siguiente, para intentar responderles. Yo creo que aquí lo que me parece interesante es que estamos ante un momento del Estado. Nos hace muchísima falta una historia del Estado. Aquí lo que hay es un nuevo tipo de relación que es necesario comprender entre el Estado y la ciencia. Yo estoy completamente de acuerdo con Mauricio. Las prácticas científicas son en últimas prácticas políticas, sin duda alguna. Pero sí hay un momento en la historia del Estado, del Estado moderno en Occidente, en que el Estado deja de apelar, por ejemplo, al conocimiento religioso o al sistema de creencias, para apelar a técnicos sabedores de tal o cual cosa que le ayude al Estado a calcular, a predecir, a predecir, y no a predecir con el método profético del personal religioso o de los adivinos, no. A predecir según los cálculos científicos, según los cálculos del economista o del geógrafo o del físico o del médico. Eso tiene un momento, eso comienza en algún momento y quizás ese momento está comenzando a vivirse con cierto detalle en este momento para nosotros, en que un Estado que tiene una voluntad racionalizadora apela para ciertos aspectos al conocimiento que pueden ser suministrados por este tipo de individuos como caldas, como mutis, como sea, en fin, mediante una expedición botánica. Sin abandonar los métodos propios del gobierno de las almas, porque no olvidemos que mientras en buena parte de la historia de la expedición botánica hay un arzobispo virrey que es protector de la expedición botánica, que fue necesario, fue una de las consecuencias del levantamiento comunero, acudir al conocimiento y al poder de la Iglesia Católica para controlar ciertos territorios. El mismo informe de Finestrad, porque envió a Finestrad a la zona de lo que hoy son los Santanderes, el gobierno español a rendir un informe sobre qué pudo haber pasado en esa zona para que hubiese habido un levantamiento comunero. Ese informe de Finestrad tuvo también su función al mismo tiempo que en otras partes del territorio iba a comenzar a cumplir alguna función la expedición botánica. Y este periodo, bueno, habría que compararlo con otros momentos desde el punto de vista discursivo, cómo estos agentes científicos apelaron tanto al adjetivo útil o a la noción de utilidad, que va a tener un momento culminante que sería bueno detenerse alguna vez en observar eso, es en la obra de Bentham, en haber traído el utilitarismo de Bentham en los inicios republicanos. Ese utilitarismo ya tenía, digamos, cierta incubación intelectual, cultural en estas élites desde fines del siglo XVIII, como se puede ver. Es decir, que adoptar a Bentham fue sumamente tranquilo, fácil, incluso una consecuencia elemental de un discurso utilitarista que ya el Estado español tenía desde el siglo XVIII, a mi modo de ver. Bueno, con eso creo que intento responderles y les agradezco mucho. Voy con la última charla, con la última conferencia. Bueno, entonces, la conferencia de cierre, que está a cargo del profesor Luis Carlos Arboleda Paricio, se llama Caldas, Matematización de la Naturaleza y Sentimiento Telúrico. El profesor Luis Carlos Arboleda Paricio es investigador emérito de Conciencias 2018 y profesor titular jubilado de la Universidad del Valle, en donde continúa prestando sus servicios docentes en el Doctorado de Educación en Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía. Miembro del Grupo de Historias y Filosofías de la Práctica Matemática y del Grupo Nación, Cultura y Memoria de esta institución. Realizó estudios de licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad del Valle y en la Universidad Santiago de Cali. De especialización en Lógica y Epistemología de la Ciencia en el Instituto de Historia de las Ciencias de la Academia de Ciencias de Varsovia. Y de maestría y doctorado en Historia de las Culturas, los Saberes y la Educación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en donde coordina el Grupo de Historia y Filosofía de las Ciencias. Bien, entonces le agradecemos su participación y su liderazgo al profesor Luis Carlos Arboleda en estas jornadas. Gracias. 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 Cuando Caldas se presenta ante Mutis o ante el Virrey Amari Borbón, pues se reclama alumno de José Félix de Restrepo en Popayán, en el Seminario Popayán, y dice que ahí adquirió los rudimentos científicos de su formación, particularmente en matemáticas, que es el tema que a mí me interesa. Dice haber adquirido los fundamentos en aritmética, álgebra, en fin. ¿Quién es José Félix Restrepo cuando llega Popayán? Alguien que se ha trabado en polémicas contra los rectores que se oponen en los años 1779, 80, 81, a las reformas de Moreno y Escandón. Es decir, alguien que se ha tomado a pecho la política de los borbones de introducir el conocimiento útil dentro de las cátedras de filosofía, y que se niega a que se adopte la contrarreforma del libro de filosofía de Goudin, que es de la nueva escolástica, es una escolástica tardía. Es decir, la gente que ha estado enfrentada a los catedráticos en los colegios monásticos, son eruditos criollos que están convencidos que sus prácticas científicas, con la nueva ciencia, delimitan una nueva institución del Estado monárquico, no revolucionaria, del Estado monárquico. Es decir, esas prácticas de ellos son las legítimas, y no las que están ejerciendo con contrarreforma, los que se abrogan el derecho de ser los líderes de las instituciones, que son los rectores. Es lo que se ha llamado el capítulo de confrontaciones entre catedráticos y los directores de las instituciones educativas del Estado monárquico. Ese hombre no cabe, José Félix Restrepo, en Popayán, y tiene que irse a buscar otros establecimientos donde él pueda funcionar, con unas prácticas dentro de instituciones moldeadas a ese saber. son prácticas de saber que están en el marco de una institucionalidad que no es aquella que está instaurándose en Bogotá. Yo muchas veces me he preguntado si en su formación, aparte de haber estudiado los rudimentos de las matemáticas, Caldas no habría también adquirido de alguna manera ese sentimiento de protesta y de reivindicación de que estos letrados criollos como él tenían legítimos derechos a administrar una institución educativa dentro del orden monárquico, pero contrario al orden de las otras instituciones. Es un poco lo que Bourdieu ha establecido, de que las prácticas de expertos establecen relaciones de clausura del campo intelectual, de que el sello característico epistemológico y la orientación, que en este caso tendría el currículum y la enseñanza de la nueva ciencia en la filosofía, más no el saber peripatético, eso delimitaba un nuevo campo de administración de las instituciones que estaba en manos de ellos y no de los rectores monásticos. Ese es un primer principio, creo yo, digamos de formación de Caldas, que aunque uno no lo tiene suficientemente documentado, me parece que podría ahondarse en ello para mostrar el surgimiento de lo que llama Gilberto una voluntad de gobierno, una voluntad de administrar las instituciones desde el punto de vista del conocimiento y la competencia del saber del que yo dispongo. Es un primer efecto que probablemente se va a ir manifestando, no probablemente, realmente se va a ir manifestando, no en 1786 a 1791, su periodo de formación en Bogotá, sino con posterioridad. Bien, pero ¿qué es lo que Caldas, para ya entrar en lo mío, que es la matematización, que es cómo uno puede abordar este tema de la matematización en las prácticas de Caldas? Bien, yo creo que, retomo, a mí me parece que el principio metodológico que permitía mirar el tema de la formación de una cultura de matematización de la naturaleza en Caldas, debería hacerse con el principio que ha enunciado Luz Marina, ver siempre momentos de cambio, momentos de transformación. Desafortunadamente, la mirada del historiador desde el momento presente siempre trata como de ver todo concentrado en un año o en dos y tres. Y acá, en el caso de Caldas, me parece que la experiencia de meterse en la práctica misma de los saberes concretos va mostrando que hay una diversidad, que hay un cambio, una transformación continua de cultura. Sea porque ahora sí tiene el libro que no tenía antes, sea porque ahora ve mejor el problema de matematización de la realidad que antes, sea porque en un momento tiene más datos acumulados para establecer correlaciones de variables apuntando a una fórmula que en otros. Hay que mirarlos desde un punto de vista de una transformación, e igualmente desde el punto de vista del contexto, sea que hoy esté uno en la expedición botánica, como decía Luz Marina, sea que yo ahorita esté en un proceso de autoformación, sea que mañana esté ya como funcionario de la corona en la expedición. La relación con el saber, en particular matemático, cambia. Y las formas de apropiación de los saberes matemáticos cambian en función de esos distintos momentos de las prácticas. Bueno, entonces, en 1801, ¿qué tenemos nosotros como…? ¿Quién es ese Caldas al que se refiere Humboldt? Cuando llega a Pasto y todos los notables de Pasto no hacen sino hablarle bellezas de Caldas y mostrarle los papeles de Caldas, Caldas no está en Popayán, Caldas está en Quito. ¿Quién es ese Caldas al que se refiere tan elogiosamente Mutis desde el punto de vista matemático? Pues bien, es un hombre que tuvo la suerte, como él lo dice y lo acabamos de mostrar, de haberse formado en los rudimentos de las matemáticas con Caldas, con Restrepo en la Cátedra de Filosofía, llenando de contenidos de ciencia la filosofía peripatética vieja, estableciendo un punto de no retorno en la formación de la filosofía, aquella que dialoga con la nueva ciencia, no es aquella del peripato, esa es otra ya superada. Ha tenido esa suerte. Desde luego, no es tan cierto que estando aislado en el San Bartolomeo, estudiando el bachillerato de leyes, él haya estado en una situación de total aislamiento del conocimiento viejo, no. Esa sociedad bogotana, por lo menos las polémicas que se estaban dando entre los catedráticos y los rectores y la contrarreforma del plan de escandón y la reforma del virrey, caballero y bóngora, todas estas cosas, es cierto que él no las haya vivido y que haya permanecido cuatro años adocenado a las viejas formaciones de la jurisprudencia. Eso es un asunto que habría que mirar, pero que algo se ha debido ir manteniendo y renovando en ese periodo en términos de lo que él estudió en Popayán años antes. Pero lo que verdaderamente sí tenemos documentado es que desde el 91 al 96 hizo un esfuerzo enorme de lecturas de textos matemáticos en varias visitas a Bogotá y que había tertulias en Popayán, interesantes. Es decir, que ahí viene su periodo de autoformación. Y él menciona los libros que ha mencionado, ha registrado ahora Luz Marina, ¿no? Y si uno mira esos libros se encuentra con que son libros de la segunda mitad de la ilustración. Es decir, en donde la matemática ya se va orientando hacia una matemática de orden republicano, en el sentido de los temas y de los enfoques. Por ejemplo, cuando él se refiere al curso de Vesú para los Guardias Marinas de Francia, se está refiriendo a uno de los primeros textos sistemáticos para enseñar la matemática en un colegio militar desde un punto de vista de una perspectiva no enciclopédica de la primera ilustración. Aquí ya se trata desde una formación en un conocimiento para preparar profesionales. Es decir, es un conocimiento, digamos, orientado en una dirección no especulativa de la matemática, del orden, por ejemplo, del libro de Christian Wolff, que empieza a explicar mutis en la cátedra de matemáticas en el 62, y que promueve que sea el curso de la reforma de la matemática. No, 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 ahora ya se trata de un curso como el Vesú, que él ha leído en Bogotá. Ya no importa tanto, la autoformación a veces se ha visto en Caldas como una falla, en la medida en que no es académica, en la medida en que no está organizada por un currículum, ¿no? Pero tal vez es un beneficio en la medida en que está al margen de las polémicas de reforma y contrarreforma y planes de estudio. Él escoge los libros que él va a leer y los lee como él quiere leerlos, y se forman los saberes matemáticos que él requiere, y el Vesú es un libro de primer nivel para él. Luego, La Calle, ¿no? No solamente menciona las lecciones de astronomía de La Calle, él menciona los textos de La Calle, y esos están en las listas, y varios de ellos están en el fondo de libros raros y curiosos de la Nacional. Y La Calle es un texto clave que marca una diferencia fundamental en la enseñanza de las matemáticas en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero igual menciona Biles, que ese sí es un texto de la reforma borbónica acá, y que circuló ampliamente, tanto en una versión de tres volúmenes compendió, como una versión de diez volúmenes, que es una copia en particular en España del libro de Pesón. Es decir, que hay que… está por aclararse Caldas, lector de todos estos autores, cómo lo fue, cómo lo hizo y qué signos tuvo su autoformación. De todas maneras, entonces, esa es la cultura que tiene matemática de lector, de obras que ha adquirido Caldas en 1801, y que están obviamente en función de un sentido de utilidad. Todos esos textos son textos que tienen cursos, que tienen una matemática, digamos básica, como hoy podría ser lo que se enseña en el currículum, en el núcleo central de lo que se enseña el currículum de bachillerato, aritmética, geometría euclidiana, álgebra, geometría cartesiana, una fuerte formación en métodos cartesianos para poder, por ejemplo, establecer las cuadrículas de hacer los perfiles de las montañas. Esas cuadrículas, eso es todo un método de coordenadas, en el cual él se ha tenido que formar, o para poder transferir, hacer las simetrías, entre las coordenadas astronómicas terrestres y las coordenadas celestes. Ahí hay mucho, mucho que trabajar en las geometrías cartesianas, igualmente en la trigonometría y en la teoría de logaritmos. Pero todos esos cursos también tienen volúmenes como el de Besson, en donde todos esos elementos de saberes matemáticos están interactuando con otros saberes de otras teorías. Ahí está la dimensión que plantea Gilberto, de utilización de los saberes en otros campos teóricos, matematizables. Y también hay en el tratado tipo Bessou y en el de Biles, aplicaciones de esos saberes a la solución de problemas concretos de explicación de la naturaleza, sean problemas de la mecánica celeste, sean problemas de la mecánica newtoniana, sean problemas de las fortificaciones, sean problemas de lo que sea. No olvidemos que Caldas trabaja con mucha competencia como ingeniero militar en Antioquia. Y la formación, si bien es cierto, la desarrolla en esos años, bajo la presión del cargo que tiene y de las responsabilidades que tiene, él tiene en sus manos las obras que le permiten eso. Y Bessou es una obra que le habría permitido perfectamente aplicar las matemáticas a las fortificaciones, a la arquitectura militar, que es uno de los volúmenes del Bessou. Bien, en fin, estas cosas nos muestran ese Caldas, al cual se refiere Humboldt en la frase que ustedes han visto. Y de esa frase yo solo quisiera detectar dos aspectos que me llaman la atención. Ambos tienen que ver con la matematización. El Caldas que merece la pena mencionar y destacar por Humboldt es el Caldas que matematiza. Que matematiza desde el punto de vista de la astronomía o que matematiza desde el punto de vista de un paradigma que existe ya en América septentrional y que tiene que ver con lo que sabemos la expedición pues de la medición del grado meridiano en el Ecuador para la validación de la teoría de la figura de la Tierra de Newton. Esa expedición, como nos lo recordó Luz Marina, fue inusual no solo por el carácter científico de su propósito, sino por su estadía acá y por todo el impacto que esa expedición tuvo en el Ecuador. Tanto que, como dice Humboldt ahí en la parte final, estos criollos letrados del Ecuador, incluida Popayán, se sentían en otro mundo, se sentían que la ciencia finalmente había colocado su terreno en el dominio histórico del mundo. Primera vez que la provincia de Quito, incluido Cauca, aparecía en el mapa de la ciencia mundial, dirimiendo una controversia entre dos escuelas de astrónomos del mundo, los Cassini y Newton, sobre la figura de la Tierra. En su momento es un alerjo espectacular. Y estos individuos lo sabían. Restrepo lo enseña en sus lecciones de física, en su estado comentado. Ese capítulo lo enseña de manera importante en su lección de física. Eso genera un sentimiento telúrico. Ese es al que se refiere Humboldt. Madame Chenu nos ha hablado de los criollos letrados, de la época que establecían esas prácticas de relación con el saber que delimitaban campo, que fijaban reglas de clausura del campo, en el sentido de lo que solo podían ejercer esas prácticas, individuos que tenían la legitimidad de la apropiación del saber, que se habían excluidos. Y eso se traducía en que el campo podría tener y debería tener el derecho a funcionar en cierto tipo de instituciones bajo el dominio y control de ellos y no de otros. Pues bien, esos criollos científicos se podrían caracterizar, en particular Caldas, pero también aquellos que estaban en su red de relaciones, también sea como gente que hacía una práctica científica movida por una fuerza vital, un optimismo telúrico relacionado con eso. Es decir, sus relaciones con el saber estaban ligadas con un territorio a explicar. El concepto este de utilidad tiene un sentido epistémico, no es solamente algo externo a, sino que la práctica misma, con su objeto particular epistémico de explicación, implicaba un relacionamiento con un saber, digamos, propio, propio de esa élite. Eso movía el conocimiento. ¿Por qué utilitario? Pues porque la relación con el conocimiento está ligada con fenómenos como ese. Ellos querían que se continuara desarrollando esa perspectiva de ciencia que hace que nuestro territorio esté posicionado en la historia universal europea y el mundo. Y luego, pues también está la otra contraparte, que también ha sido muy mencionada, Mauricio nos lo ha recordado en diferentes momentos, que es una cosa muy dramática, esa carta de Caldas en donde dice que triste labor de un americano, cuando ha llegado a una innovación o algo que cree que es una innovación, lo único que puede decir no está escrito en mis libros, no tengo cómo falsear mi innovación, no tengo cómo verdaderamente demostrar que sí es o no es innovación. Ese es un reclamo, pues, o un reconocimiento de un sentimiento de soledad característico de la práctica científica de estos. ¿Qué se traduce cuando eso se convierte en una capacidad de comprobar que hay una innovación en un sentimiento de identidad con la ciencia? refuerza un sentimiento de identidad con la ciencia y refuerza un sentimiento de voluntad de administrar los asuntos del mundo con la ciencia. Aquí hay una dimensión, digamos, lo convenzaba yo ahora esta mañana con Diego, aquí hay una dimensión que es inseparable de lo epistémico y de lo del saber, digamos, erudito. Y es la dimensión del ideal de la práctica, para hablar en los términos del libro de Zafo. La práctica está movida por ideales. La explicación de los problemas para estos serunitos criollos es algo que está muy ligada con la posición en el territorio, con la posición del americano. Es decir, resolver esa dimensión de la soledad es un tema de libertad en el conocimiento, libertad como grupo social. Bueno, hemos mencionado en varios momentos este punto del almanaque, este tema del almanaque, y tenemos la frase, es también muy conocida del almanaque, de 1811. Tú no la mencionas, pero eso todo el mundo la menciona. Y no la mencionan no porque no lo sepa, sino porque tanto conocerla ya a uno se le vuelve inconsciente. En 1811, cuando estos científicos están ya ejerciendo una experiencia de autonomía, no necesariamente monárquica, algunos son monárquicos, otros tienen un horizonte más de república en su cabeza. Eso no está totalmente claro, pero sí es un momento de autonomía, de soberanía en el saber, de poder administrar con sus propios recursos como criollos eso. Estamos hablando del 1 al 8, al 11, 10 años, de una construcción social histórica, de una actitud en caldas. En ese momento, él mantiene una posición frente a la ciencia, que es, como lo hemos visto, la mecánica celeste de la alanda, de esas tablas de la alanda de 1799, según la carta, que él decía que quería, le decía a Santiago Arroyo, consígame como sea ese libro de la alanda. Él lo que quería el libro de la alanda era ver las tablas, poco la mecánica celeste. Porque las tablas están en función del paradigma de astronomía de posición, que es lo que él requeriría, más no tanto la visión especulativa de la astronomía, que podría estar en el corpus mismo de la obra de la alanda, que es ese, que está en esa dirección. Es una teoría de la mecánica celeste. Entonces, aquí eso se llama ociosidad. Ociosidad. Acercarse a la mecánica celeste es ociosidad. En 1811, tal vez, se ha endurecido más que antes esa actitud de ciencia útil, en el sentido de que lo que importa es, ante todo, el uso de la ciencia, o sea, para el nivel 2 de aplicación en otro campo teórico, o sea, para el nivel 1, y sobre todo para el nivel 1, de su aplicación en la explicación de fenómenos de la naturaleza, particularmente el problema de la carta geográfica. Entonces, la astronomía, como se ha dicho ya a lo largo del día, y la matematización a la que se refiere aquí, no es a la matematización del sistema del mundo, que es lo característico de la revolución newtoniana, sino fundamentalmente la matematización de la naturaleza en el sentido de la geografía y la cartografía. La astronomía es en función de eso, de poder establecer las posiciones de los lugares de la región de los Andes. Es muy importante, me parece a mí ver eso. Luego, no se puede dejar de hablar, pues, de este tema del isómetro, y ahí yo he mantenido siempre una actitud, digamos, como historiador, que no se trata de desconocer la importancia de la innovación. Caldas hizo en el isómetro de 1801, unio de 1801, según las cartas de Arroyo, en ese periodo de efervescencia de la formación autodidáctica y de que él ya descubre cuál es su plan de investigación en la nueva Granada. No se trata de eso, pero sí se trata de, tampoco, hacerle, de continuar desarrollando una historia agiográfica del santoral, hablando, pues, de que es la gran invención, como se hizo a todo lo largo del siglo XIX con esto del isometría. Entonces, lo que trato de mostrar aquí es con hechos propios de la práctica misma, no inventándose uno teorías, marcos conceptuales, sino desde la misma práctica del individuo, tratar de mostrar los límites de su invención. Probablemente él entendió, y es una de mis hipótesis, los límites de su invención mejor que nadie. Entonces, ¿qué pasa? Todos lo sabemos, basta uno ir a Wikipedia y ahí está el capítulo de Caldas. Así que, digamos que, en la enciclopedia mundial de Internet aparece legitimado, ¿no?, la invención de Caldas del isómetro, aunque con matices. Ese es el aparato, digamos, tecnológico, la invención tecnológica, el modelo tecnológico del aparato, el isometría, para la temperatura de agua hirviendo, a través del termómetro, la cosa se basa en un doble principio, como antes se dice, que hay una, que la temperatura de emisión del agua hirviendo, pues baña o evidentemente en función de la altura de los lunares. Igualmente, hay una variación de la presión atmosférica con respecto a la temperatura. Y otra observación es que la presión barométrica tiene una correlación con la variación de la... Digo, que la temperatura tiene también una correlación con la variación de la presión atmosférica. Entonces, de lo que tenemos allí son correlaciones de variables. Hay variables correlacionadas que, desde un modelo euclidiano de teoría de proporciones, lo crucial en la geometría euclidiana es la teoría de proporciones. O que, viéndolo a nivel algorítmico, desde una regla de tres simple, uno puede plantearse de que es posible encontrar la altura de un lugar si se tiene un termómetro para medir la temperatura del agua que hierve y al mismo tiempo se tiene un barómetro que pueda tener una escala relacionada con el termómetro. Es ese tipo de barómetro, de termómetro con una escala barométrica. Ese grabado es el que aparece en el libro del método de la isometría que se publicó en la muerte de Caldas en Burdeos en 1816. Y que hemos reeditado esto, el doctor Valencia ha reeditado esto a partir de la edición de la memoria de la isometría que se encuentra en el cuaderno de Caldas de la Universidad Nacional. Entonces, la fórmula, como Caldas mismo la plantea, es esta, la fórmula que surge, la fórmula lineal, resulta de una proporción como a la que me he referido en correlaciones de variables, temperatura, presión y altura, presión y altura por su parte. Esa, exactamente la fórmula de Caldas. Ustedes pueden observar, hay una formación básica en geometría euclidiana, hay una formación básica en aritmética, hay una manera de registrar en unos símbolos, en una escritura dual cartesiana, de incógnitas y constantes, hay una manera de saber registrar eso, es decir, hay unas competencias con unos saberes, de la aritmética, del álgebra, de la geometría cartesiana, que permiten a ese nivel de la linealización del fenómeno, matematizarlo. La parte de arriba es de la escritura de Caldas, y tiene que ver con un fragmento, pues, del manuscrito al que me he referido, que se ha publicado por parte del doctor Valdez, en Medellín, recientemente. Bien, eso nos daría la altura de una ciudad, conocida la altura de otra que está en sus proximidades, conocida las variables relacionadas con presión atmosférica y los datos de los termómetros del agua, y viendo de los termómetros en esas alturas. Bien, ¿qué pasa con esa fórmula? Según nos cuenta, pues, la historiografía que ya está sancionada, en particular, en un interés, esa fórmula no muestra diferencias sensibles con las observaciones alrededor de Popayán y Quito, o sea, cuando usted va a ver la validez o utilidad de la fórmula en la explicación de un fenómeno, después de la confinación de los alrededores. Entonces, el modelo lineal era comparable a las reglas de la cifra de Deville, de Máscara y de Chutebol. Y es probablemente aquello en el cual se dio cuenta por su relación con Humboldt. Cuando hablaron de estos asuntos, no quiero detenerme aquí, pero probablemente muchos de ustedes saben que aquí hubo un contencioso muy complicado en la relación entre Humboldt y Caldas, que ha pasado por la interpretación de muchos autores en el pasado, de que aquí hubo un robo de la isometría por parte de Humboldt a Caldas, o que hubo un silenciamiento, un secreto de Humboldt con respecto a Caldas. Ese tipo de problema no nos interesa tanto por ahora. Sin embargo, ese modelo lineal ya no se muestra válido para cuando uno tiene las correlaciones de variaciones que se han establecido en mediciones de alturas muy elevadas. Lo cual muestra que no es lineal el modelo. Es decir, que la matematización del isómetro no es universal. O mejor, tiene su validez en unos niveles de altura muy bajos. Pero no es lo propio para la utilización de estos saberes en lo que es el programa fundamental de Caldas, que es cartográfico y geográfico, para hacer los perfiles de las altas montañas a los que se ha referido Valencia ahora. Esta matematización no era la que él requería para aquello. Ni es la que se ve en el perfil de Humboldt, tampoco. Ese tipo de matematizaciones, pero en la lámina esa de Humboldt no encuentran lados, las relaciones de altura como variable independiente de todas las correlaciones de variaciones. Eso por una parte, pero por el otro lado, y ya que me refiero a lo de Júpula, en este perfil no están incluidas las distintas variables que intervienen en la medición. En las mediciones que están transparadas. La altura tendría que haber sido corregida, por ejemplo, las variaciones de presión tendrían que haber sido corregidas, por ejemplo, por el factor de tiempo, por los factores de luminosidad. Ahí hay una serie de variables que no ingresan la latitud misma del lugar. Esas variables no ingresan dentro del modelo de Caldas, con lo cual lo hacen más simplificado para explicar un fenómeno. Sin embargo, con ese modelo él explicó lo suyo. Y funcionó. Bien. Entonces, es eso. Yo he querido insistir en este punto, me han escuchado de que la fórmula de Caldas es producto de un pensamiento euclidiano clásico, no para demeritarla, sino para darle, digamos, un contexto a lo que es el pensamiento matemático en su momento, predominante al final de la ilustración, al menos en nuestra región. Es decir, es un paradigma euclidiano, un paradigma de correlaciones que funciona bien en lo lineal, que se basa en una teoría de la proporcionalidad, que permite representaciones visuales como aquellas que, como que los elementos euclidiano tienen planteadas en el libro 2, y hoy mismo, las representaciones visuales que se han hecho, lo que hemos visto, básicamente las representaciones del plano. Y está muy bien, ¿no? No hay problema. Levantar alturas de tercera dimensión en un plano, que es una novedad impresionante en la cartografía de Caldas, de todas maneras es una representación euclidiana, pero este fenómeno no es euclidiano, y luego vamos a ver que es un fenómeno no euclidiano es, mejor dicho, no se mueve en esa dimensionalidad a la manera euclidiana, porque uno tiene que mirar variaciones no eliminadas, y eulerianas en general. Entonces, es importante también verlo, porque este pensamiento euclidiano es clásico, y lo clásico está muy presente en la manera como se dice que hay que utilizar la matemática para asuntos de gobierno. El orden matemático al cual se debería apelar para mantener el rigor en la contestación del Estado de gobierno. Es este tipo de orden al cual se apela, es un orden extremadamente clásico, pero aquí ya hay una ruptura muy complicada, porque la Nueva República está apelando a un orden no euclidiano forzosamente, está apelando a un orden de otro tipo. El orden laplasiano no es un orden necesariamente euclidiano, el orden de los textos primeros para la enseñanza de la física en las escuelas napoleónicas es de Ahui, que no es un orden forzosamente euclidiano, como vamos a ver. Es decir, que aquí la ciencia, la manera de ver la episteme dominante en las prácticas de saberes de estos científicos, nos podría dar ciertas pistas también para ver los anacronismos o las limitaciones de los programas de gobierno en su momento. Quiero pasar a otro capítulo que tiene que ver con el tema de la matematización, pues resulta que la república jalona los procesos de matematización del mundo más que el régimen monárquico. Y una de las grandes apuestas del sistema político republicano consiste en universalizar los asuntos de la matemática tanto en el orden de lo privado como de lo público de los ciudadanos. Y eso tal vez no se puede lograr sino a través del sistema métrico decimal. Paralelo al proceso de constitución del orden republicano a nivel del Estado, a nivel de la política, de la administración de los aparatos de Estado, hay la necesidad de apelar al sistema métrico decimal para recabar las estadísticas, para hacer todo aquello que tiene que ver con administrar el Estado. El sistema métrico decimal es un buen indicador de matematización, entonces el historiador se pregunta en qué medida ingresa en un hombre como Caldas, pero también en los otros eruditos, criollos, letrados, esta dimensión de lo métrico, cómo se comprometen con ello. Y nos encontramos con que, la historia es bien bonita, simplemente voy a dar unas puntadas para no ir tan al fondo de eso, de que el propio Multis y Caldas empleaban toesas y pies de Francia, es decir, sistema monárquico francés, o varas de Burgos para medir alturas de montañas, pies y pulgadas para el ancho de los caminos, leguas para los largos trayectos, grados de Fahrenheit de Luc o Réaumur para la temperatura, pulgadas para la escala aerométrica, parece que fue Humboldt el primero que introdujo el sistema métrico decimal en la literatura científica que se produjo o que circuló en nuestro territorio. En 1805, en la edición de las geometrías de las plantas, aparecen ya ediciones de métricas, en sistemas métricos, yo no recuerdo bien si en el manuscrito de acá, que se publica en el seminario, en el semanario aparece esto, pero de todas maneras la hipótesis es muy, digamos, uno puede atreverse a formular la hipótesis de que cuando Caldas, cuando Humboldt hace circular ese manuscrito para que demoró tanto en llegar a su destino de Mutis, y que mientras se sacaban copias, tal vez una, pero probablemente otras, ahí apareció esta idea pues de la metrización, sin que ello haya sido el primer momento de la metrización, porque probablemente en los textos anteriores franceses, ya en 1802, 3 podría haber llegado a manos de esos… también es cierto que en el cuaderno de anotaciones de Caldas, que hasta del colegio de Medellín, de 1802, pues tenemos esas conversiones de Caldas, entre los sistemas, medidas del sistema monárquico francés y parisino, y español, y entre ambas, y lo que él llama abajo, como pueden ver, metre, metre, un metre es el equivalente en varas y en toezas, es decir, observen metre, la escritura de metre, un hombre que está empezando a estudiar francés, esa palabra le es absolutamente nueva, no tiene esa palabra en su cabeza, y el registro, es un registro de un pensamiento ciego, como diría Leibniz, lo registra, es un nivel que no es de apropiación, es de un uso del término. Y establece entonces reglas de conversión, establece reglas de conversión, ahí tienen otro fragmento, ya con una tabla mucho más limpia, ordenada, que permita llevar de un sistema de registro semiótico de medidas a otro sistema de registro semiótico de medidas. Ahora, aquí hay un problema cultural, me adelanto a decirlo, una cosa es el que uno tenga, de que un saber ingrese en el horizonte cognitivo de un individuo, y otra cosa es que ese saber entre en la conciencia del individuo, de una manera ya, digamos, de apropiación para su uso, por ejemplo, en una medición, ahí hay un problema de mediación cultural complejo. Una cosa es que yo haga, en 1802 Caldas, el aprendizaje de que hay el metro, y que después, inclusive, eso se refuerce con el hecho de que yo vea el patrón del metro que trajo esos instrumentos Humboldt, y que mire cómo ese patrón del metro se puede establecer para las mediciones concretas, a que yo transforme mi práctica. Porque mi práctica está muy ligada a mi conciencia científica de observación. ¿Cuál práctica? La de las varas de Burgos, por ejemplo. ¿A través de qué? Del estudio sistemático de las observaciones astronómicas de Jorge Juan. Con lo cual, él se adentró en los primeros rudimentos Caldas de un pensamiento de la física nueva de corte newtoniano entre nosotros. Eso hay que decirlo así. Las observaciones astronómicas es un texto newtoniano, de aproximación a newtoniano. Y hay estudios claros que nos lo vienen revelando, con documentación de lo que fue el seminario de estudios newtonianos de Jorge Juan en Cádiz, al cual se supone, pero es otra historia que no tengo tiempo para contar aquí, asistió Newton, Mutis, antes de llegar acá, y que en buena parte explicaría por qué el interés de Mutis en la cátedra de matemáticas de traducir los principios de Newton. Bien, pero entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bien, no me desvío, porque ya estoy en corto el tiempo exacto, pero quiero decir pues que ese sistema de prácticas dentro del sistema monárquico de medidas, sea ingles o frances o sea español, es una cosa arraigada, cristalizada en la conciencia, y que rige las prácticas, las relaciones de él con el saber, de lo métrico, todavía no es viable, pero es un momento de la metrización, de la matematización de la naturaleza en un registro semiótico nuevo, que tiene una factura política, y en el 8 estoy de acuerdo con Mauricio, es una práctica de una factura política nueva, las metrizaciones, cambia un signo en la matematización del mundo por la vía del registro semiótico en que se establecen las medidas, que es el sistema métrico decimal. Bueno, la historia continúa en los siguientes términos, para volver al isómetro, a ver, Calda, Losanos y otros, que ellos conocieron el sistema métrico decimal desde 1803, digo, antes de la publicación de la geografía de las plantas en el semanario, en 1809 y 1810, pero pesaba mal aprecio, bueno, eso es lo que les acabo de decir. En 1809, esto es muy interesante porque nos liga con la otra historia del isómetro, en 1809, Caldas está midiendo la altura del piso, llámela así, del nivel del mar del Observatorio Astronómico, en una memoria pública del semanario, y ahí por primera vez de la escritura de Caldas aparece la medida en medio, digámoslo así, que es el primer registro astronómico, que es el primer escrito astronómico que se puede reclamar del registro semiótico republicano, 1809. La da en metros, en toesas y en varas, es decir, que hay la equivalencia de los tres sistemas. Y la fórmula se basa para calcular eso, hasta ahí pues, el capítulo de matematización de registro semiótico. Ahora vemos el contenido epistémico de la fórmula, que es lo cognitivo matemático que hay allí. Pues bien, ahí es una fórmula logarítmica en la que él utiliza. Y desafortunadamente, antes de decir cuál es la fórmula, quiero decir un hecho muy interesante que al historiador de los hechos, de las prácticas, no se le puede escapar, pero sí se le ha escapado. Es que aquí no hay en esta fórmula, en esta memoria, por las condiciones tecnológicas de la imprenta en su momento, de atraso, no hay signos para poder describir en el lenguaje matemático original las correlaciones de las variables de la fórmula y Caldas debe apelar a la lengua natural. Y lo dice, hemos puesto el pormenor del cálculo para que los observadores puedan aplicar esta fórmula a sus operaciones. La divulgo, sé lo que es esta fórmula y la divulgo, pero me perdonan. Sentimos que la imprenta carezca de caracteres algebraicos para poder dar la expresión del célebre Laplace y reducir todas las ideas de este género a las medidas a una sola línea. Ah, gran problema, ¿cierto? Porque de pronto Caldas la ha podido pillar, pero sus lectores no necesariamente han podido pillar de que hay ahí esa fórmula. ¿Qué fórmula es? Es esa la fórmula. Si ustedes observan esa fórmula, el patrón de ella, la forma, digámoslo así, en el sentido platónico de las ideas que están allí encadenadas, establecen correlaciones entre temperaturas, alturas, presiones, que integran otros componentes que Caldas no había tenido en cuenta en la explicación de los fenómenos de altura relativos a los contextos fenomenológicos a los cuales se está refiriendo. Por ejemplo, las relaciones de latitud del lugar, las variaciones, las correcciones de los efectos de temperatura y el tema de la relación con el globo terrestre. Está aquí en la fórmula de la mecánica celeste de Laplace que está en 1790 y algo, ¿no? 1790 es la obra. Vale, vale. Bueno, en todo caso el hecho es que él la lee Caldas por una contingencia que Cabal que ha estado en Europa ha sido alumno de Aouy en París, tanto mineralogista que era su interés de Cabal y llega acá y trae las lecciones de física de Aouy. Ese ejemplar que ha traído tres meses antes en 1809 se lo presta al director del observatorio y director de la cátedra de matemáticas su amigo y él encuentra la fórmula que en mi opinión ocho años después no, cinco años después podría haberle dado a él la comprensión real de que su modelo lineal de la exometría era extremadamente limitado o por lo menos lo ha confirmado en esa creencia que ya él tendría por cuanto que no olvidemos un detalle histórico en 1802 él le escribe rápidamente a Mutis que no publique eso de la exometría que por favor eso no lo envía a Cabal Nille no, a Cabal Nille se empañen porque esa no le falta le falta todavía explicar mucho muchas son las ideas y muchos son los datos que tengo que producir para poder encontrar la memoria y la exometría ideas y datos conceptos e informaciones insisto en esta diferencia porque tenemos una controversia con el doctor Arias de Grey que insiste en que bastaría haber encontrado unos datos un acopio de datos de distintos lugares para él haber podido reconocer la forma de las correlaciones de las variables integradas en esos datos yo considero que aquí hay un problema no solo de datos sino de ideas de cambio de paradigma en la matematización del mundo esto es un cambio de paradigma en la matematización del mundo que tiene la propuesta anterior a la actitud de los temas de la gente de todo de la actividad de la actividad de la actividad de Aouy que es de 1803 esto ya es de estos digamos esta es teoría que ya está circulando a nivel de los liceos de Francia que trae ese tomo en manos de Caldas y él lo ve bien bueno estas son todavía hipótesis que todavía no están suficientemente verificadas con base en interpretaciones secundarias pero bueno ahí está el asunto de eso bien ese es el texto de Aouy lo tomo ahí para que sea tengamos en cuenta que todos estos matemáticos que están escribiendo son matemáticos de la revolución francesa son funcionarios del régimen todos estos libros están metidos dentro de son descripciones de conocimientos de estados del arte atravesadas por retóricas políticas en defensa de la república entonces en 1809 la fórmula que encuentra Caldas en este texto de la UY está en un contexto de una defensa que hace la UY ante los liceanos del régimen republicano entonces es una práctica yo creo que va en la dirección de lo que decía ahora Mauricio es una práctica científica es una práctica de saberes en la cual ella misma está en un marco de lo científico en ese momento concreto la UY ha sido ni más ni menos que el secretario de la de la comisión de medidas de magnitud y de longitudes y magnitudes bueno ok yo creo que bueno ahí podemos cerrar yo no creo que ya son bueno me quedan cinco minutos voy a aprovecharlos muy bien para decirle lo siguiente eh me puedo saltar con este capítulo de cierre que me habla de la cultura matemática de Caldas de manera indirecta a través del hino de Pombo resulta que el hino de la la biografía pues más famosa de Caldas todos sabemos es la de don lino de Pombo se publicó a lo largo del 19 cinco veces distintos periódicos la academia de ciencias a la que pertenecemos en su periodo fundamental fundacional se reclama de el punto de vista republicano de don lino de Pombo y reproduce la memoria de don lino de Pombo sobre Caldas de manera pues que don lino de Pombo es alumno de Caldas en el colegio Rosario no sólo de Caldas y no sólo como alumno formal del colegio del Rosario en las clases particulares que Caldas le dio en el observatorio leyeron muchas cosas que no hacían parte necesariamente del currículum del colegio del plan de estudios del colegio mi hipótesis es que don lino de Pombo en 1811 tuvo en sus manos ese libro de Aduy si uno mira las conclusiones de sus cursos del colegio de Rosario en matemáticas va a encontrar estamos en 11 obviamente julio de mil 16 de julio de 1811 ya es un año de la independencia podemos ver estos cadetes son republicanos por lo menos monárquicos con autonomía con soberanía nacional al menos son americanos y ya no hacen parte de la nación española tienen un sentido de americanos que se impone algún concepto de la nación española que si lo tenían en los años 1801 por cierto se fue Gilberto Gilberto dice tengamos en cuenta la noción de acopio y de clasificación diferenciar acopio y clasificación uno puede ser científico que selecciona pero con un concepto de ciencia colonial de acopio para el régimen de acopio para la monarquía o de selección para la monarquía y es verdad en la memoria de las quinas de 1802 creo que de Caldas la quina de Loja creo que de 1802 que él dirige a Caldas a Mutis él está mostrando ese concepto él clasifica las quinas de Loja en dos niveles las que son útiles para el rey y las que deben ser útiles tan solo para los neogranadinos y lo dice claramente a a Caldas a Mutis que hay un concepto digamos técnico del saber clasificarlas que está en el horizonte de un sentido político con lo cual él se reclama de una ciencia que es colonial pero acá ya es otra cosa en este 10 años antes ya las cosas cambian se matizan completamente y a través de Don Lino de Pombo se ve eso se ve que bien Don Lino de Pombo o ese muchacho Lino de Pombo en ese entonces escribe unas conclusiones de matemáticas dentro de toda una efervescencia política de patriotismo se las dedica al marqués de Selva Alegre que añó el padre Montúfar que es de Carlos Montúfar y concluye pues con una declaración movilizadora del auditorio que es supuestamente pues todos los notables de Santa Fe de Bogotá están allí escuchando esas conclusiones y en el marco de toda esa retórica de efervescencia paratriótica Don Lino de Pombo mete sus matemáticas y hace para no ir a fondo en este asunto una defensa de una geometría astronómica como la digamos el ejemplo de lo que es el conocimiento útil en ese momento 1811 y una astronomía de posición etcétera y habla pues de lo que aprendió en la cátedra y manifiesta un alegato contra los sistemas de medidas monárquicos un furibundo alegato contra los sistemas de medidas monárquicos mostrando que son del estado bárbaro de la humanidad como así de medir de tomar la medida del rey para hacer una medida objetiva de un fenómeno cuando la revolución francesa nos ha dicho que el metro es tiene una porción particular de lo que es la longitud de un meridiano y que esa es la objetividad de la nueva ciencia la defensa del cambio de registro se vuelve una defensa del régimen político del registro de los hechos científicos se establece una simetría con el registro de los acontecimientos de la organización social del estado ese es don lino de pombo después todos sabemos llegó a ser ingeniero matemático de la república por excelencia el diplomático varias veces secretario de estado fundador del colegio militar el antecesor de la universidad nacional y dos cosas que yo siempre digo que son fundamentales en el don lino de pombo no solo que escribió los dos textos más importantes de matemáticas en este país el primer texto de álgebra y aritmética y el primer texto de geometría cartesiana sino que compiló el primer sistema de legislación de Colombia tan importante lo uno como lo otro para la constitución de la república alrededor de los años 1850 el mismo hombre hace las dos cosas ese es el ingeniero de la república bien concluyo solo con la última frase que tiene en su estudio de caldas pombo dice que la gloria de caldas radica en haber propagado conocimientos útiles y doctrinas civilizatorias que estimularon mis palabras lo parafraseo parafraseo que estimularon en nuestras élites el patriotismo y el ingenio de acuerdo con un patrón exógeno mundial universal de nación pública y ahí concluyo gracias aplausos bueno no sé si hay alguna pregunta o comentario muchas gracias Luis Carlos por tu presentación ha flotado aquí en el ambiente lo relativo a la ciencia útil y que hay una relación muy clara entre ciencia y política cuando observamos que las prácticas los estudios científicos muchas veces casi siempre necesitan auspicio y si es del estado el estado puede tener intereses o si es de particulares pues también pero creo que debemos reconocer que siempre han existido aquellos que llamarían algunos ociosos que han hecho ciencia sin importarles que vaya a tener aplicación o no y creo que la matemática nos da ejemplos al respecto yo quisiera referirme a las geometrías no euclidianas porque durante siglos se trató de señalar que la única geometría válida lógicamente era la euclidiana y el mismo gran Kant llegó a decir la geometría euclidiana es un conocimiento a priori pero resulta que Lobachevsky Riemann y el mismo Gauss encontraron que había otras geometrías distintas a la euclidiana y de la misma validez lógicamente en ese momento eso no tenía ninguna implicación práctica muchos años después la teoría de la relatividad de Einstein mostró que se necesitaban geometrías distintas a la euclidiana para explicar los grandes espacios del cosmos otro ejemplo es el último teorema de Fermat durante dos o tres siglos se trató de ver si Fermat tenía razón o no en un tema de teoría de números que se puede denunciar para un estudiante de segundo o tercero de grado eso no tenía ninguna utilidad y el siglo pasado se negró aire 10 o 12 años solo sin contarle a nadie y encontró que Fermat tenía razón entonces yo creo que debemos ser muy conscientes de que siempre ha existido ese tipo de persona que porque tiene medios ya sea heredados o conseguidos puede dedicarse a ese ocio a las ciencias inútil y para terminar la ironía de un gran matemática que digo matemática que bellas son las funciones elípticas lástima que tengan algunas aplicaciones ¿hay una otra pregunta? ¿puedo hacer un comentario? ¿hay una pregunta? para ver primero que hagan preguntas sí después se viene el cierre bien profesor me parece muy importante la semblancia y la sensación que nos hace de Caldas y solamente tengo una pregunta así un poco pues no sé si salida un poco de tono el apelativo de sabio ¿quién se lo dio o por qué y en qué contexto de alguna manera uno conoce esta historia oficial del sabio Caldas obviamente escuchándolo pues uno tiene pues de alguna manera un acercamiento pero eso puede tener alguna incidencia de tipo pedagógico cultural porque pues aparecen en el ambiente el apelativo de sabio ¿alguna otra pregunta? no sé si tenga mucho que ver el asunto es que la relación Humboldt-Caldas aparece como que Caldas está como en cierta forma en esto de la influencia del clima y la digamos y los pueblos digamos una especie que yo después lo veo reflejado en la cátedra de Humboldt-Caldas en Berlín cuando hace la geografía física con Ritter y que muestra digamos que trata de crear esas condiciones de que la geografía y la geografía humana la reinterrelación hombre naturaleza ¿sí? y la veo muy particular porque precisamente la cátedra de Ritter es la que recibe Marx y de ahí deriva el materialismo dialéctico en una concepción monista de la relación hombre-naturaleza en la cual la idea fundamental de Marx es que el conocimiento no es una emergencia ni un epifenómeno sino que hay una actitud en la cual la relación se llama materialismo histórico donde se articula cultura y sociedad muy diferente a la concepción de poder en Nietzsche posteriormente que es una lectura de réplica contra el positivismo que se desarrolla en el siglo XIX para decir en un sentido bien determinado sobre todo con respecto a la política social o ciencia y utilidad o no utilidad de alguna manera el dilema de si es una cosa trascendente o es una cosa es decir que el conocimiento como el lenguaje aparecería como una superestructura como un fenómeno por sobre y aquí la discusión es realmente la ciencia las condiciones en las cuales se da es inmanente a la sociedad es una parte no de la superestructura sino de la estructura mismo el discurso científico obedece a las condiciones objetivas y reales no es una cosa que venga narrada desde fuera o que de alguna manera sea una especie de topus nous platónico donde los objetos viven como en una especie de relación por fuera del carácter inmanente inmunista de la concepción de ir a alguna manera muchas cosas como la concepción de poder un poquito me refiero a la lectura fucoltiana de que son cosas como que tienen que ver como que son discursos con una cierta autonomía y que influyen de manera indirecta o puede un poquito como medio ociosa realmente es inherente y no es epifenoménica es intrínseca a la estructura misma porque de lo contrario sería un dualismo cartesiano en la cual aparecen las ideas como epifenómenos emergiendo o como una especie de materialismo anómalo que es un poquito como cerramos con estas tres preguntas lo de sabio es un tema digamos de traducción todos estos personajes de la ilustración eran sabán sabán el sabio a veces yo prefiero pues eruditos los eruditos pero ese concepto erudito como he mostrado se transforma hacia el final de la ilustración a portas de un cambio de régimen los grandes tratados enciclopédicos propios de ese periodo de la erudicción de la de la de la ilustración van cediendo el paso a unos textos más dentro de la factura de lo que hoy conocemos los grandes elementos de la los elementos mateseos de Wolf van volviéndose tratados entonces la misma figura del sabán va orientándose hacia un conocimiento relativo a un oficio particular en el caso de Caldas el ingeniero Caldas o el biólogo Caldas o el geógrafo Caldas bueno pero eso es por un lado por otro lado también es cierto de que en este pensamiento de Caldas hay como característica una búsqueda de interdisciplinariedad de saberes de integración de poner en juego en diálogo distintos saberes y en particular de poner la matematización como un dominio a partir del cual es posible hacer geometría astronomía cartografía mineralogía meteorología es decir hay esa dimensión pues de lo que se comentaba esta mañana por parte de Mauricio Nieto y de Darío Valencia pues este aspecto de la fitogeografía que tiene que ver con ya no esa erudicción sino una articulación con una función epistémica de explicación de algo que es complejo y que no admite un solo dominio de explicación o inclusive que a nivel de lo matemático no puede verse una manera tan sencilla y simple de explicar un fenómeno porque hay una complejidad de factores que tienen que ser incorporados como el propio Descartes decía seleccione usted desde el comienzo para la doble escritura aquello que es dado de aquello que no es dado y que no se le quede nada de lo que es dado ni nada de lo que nos estamos buscando sin que se le asigne un signo dentro del doble registro de representación entonces ya no es el erudito la historiografía ha hecho casi que obligatorio que uno hable del sabio Caldas un amigo nuestro muy querido Estefan Paul tiene un libro divulgativo sobre Caldas el sabio Caldas se llama así que esto pues ya si uno una vez uno se aclare el asunto puede usar la palabra sin problema lo que el comentario del doctor Valencia sobre la ociosidad el derecho legítimo a ser a trabajar por la ciencia en sí misma su ejemplo es precioso es muy interesante no sé si fuiste tú mismo el que hablaste de la expedición en Egipto en algún momento de Napoleón bueno ese es un buen capítulo eso le suena a uno como historiadora música celestial para hablar de este tema porque resulta que quien preside la expedición en Egipto es uno de los célebres los matemáticos más célebres del 19 y más actuales en el momento procedente como es Fourier Joseph Fourier ese nombre está metido en todo las teorías de señales de Fourier el análisis de Fourier eso no habría desarrollo contemporáneo de la matemática no había desarrollo tecnológico industrial si eso no se hubiese dado pero también no habría matemáticas de teoría no existiría el concepto moderno de función si él no hubiese tratado de desarrollar una función a través de los desarrollos de Fourier primero para medir la difusión del calor en una superficie luego en un volumen etcétera etcétera bien resulta que este fue el sabio que fue enviado por Napoleón a Egipto a desarrollar el Instituto de Ciencias de Francia en Egipto y atraece pues todo lo que hoy hay en el Louvre de Egipto en los años 1840 hay un debate muy fuerte entre Fourier y tú hablaste de las ecuaciones Jacobi o las funciones elípticas de Jacobi sobre este problema de lo útil y lo ocioso Fourier por supuesto se declaraba se declaraba defensor de lo útil útil para las aplicaciones útil para las explicaciones de los fenómenos materiales y útil para el poder porque él sabía mucho de eso de ser funcionario napoleónico o sea que esas tres dimensiones de la utilidad él las tenía muy claras en la otra es como Jacobi su trabajo matemático era creando seminarios estableciendo escuelas de pensamiento desarrollando las funciones elípticas que tuvieron que esperar hasta que llegara Puancaret para poderlas recuperar 50 años más antes y estudiar problemas de dinámicas de fluidos a través de las funciones elípticas y la polémica es hay un célebre aparte en donde Jacobi dice el señor Fourier dice que la importancia de la ciencia y de las matemáticas es por su utilidad nosotros afirmamos que la importancia de las matemáticas es por el honor del espíritu humano ya es una república consolidada en la que se da lo uno y lo otro yo creo firmemente en ese ese eslogan es mi eslogan ah bueno se fue nuestro amigo pero es un problema no es un tenazo muy bien gracias entonces bueno yo quiero cerrar este evento agradeciéndole pues como siempre a los asistentes porque si no realmente sería poco significativo y también a los conferencistas al profesor Darío al profesor Diego al profesor Luis Carlos y a todos los que vinieron a Luis Marina también yo considero que ha salido muy bien la jornada un poco larga pero creo que tocaba hacerla de esa magnitud e invitarlos a la exposición de Francisco José Caldas que lo tengan presente que sigan trabajando en eso y también al congreso que se llevará a cabo en Popayán en la Universidad del Cauca un abrazo para todos gracias aplausos Gracias.